Para mí, mi cabello significa belleza, significa salud, pero más que eso, significa como esa hermandad, esa identidad que puedo sentir por ser afrodescendiente. Adicional a eso, siento que es un toque mío, como que es mi parte de mí, no es una extensión de mí, entonces yo me pueden ver en la calle y ver mi cabello y es como así, es lina, es lo que la identifica, entonces eso es mi cabello, o sea, como que aparte de ser una parte de mi cuerpo, lo amo, lo quiero por todo lo que he tratado de cuidarlo y lo que significa dentro de mis ancestros, dentro de la historia y dentro de mi historia también.